El Decreto Ley de Medidas Urgentes, aprobado por el Gobierno de cara al final del estado de alarma el 9 de mayo, ha creado un recurso de casación que permitirá tanto a las comunidades autónomas como a la autoridad estatal recurrir ante el Tribunal Supremo cuando los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional se nieguen a ratificar las medidas restrictivas adoptadas en materia sanitaria para luchar contra el coronavirus. Además, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha llegado este miércoles a una serie de acuerdos para aplicar la reforma legal, que le permitirá conocer los recursos planteados contra las restricciones sanitarias una vez expirado el estado de alarma, entre ellos coordinarse con las salas homólogas de los Tribunales Superiores de Justicia para respetar los plazos en los que deberá resolver, ahora más cortos. Mientras desde las comunidades autónomas ya se han posicionado y un importante número de ellas se han mostrado contrarias a este decreto para el fin del estado de alarma y con el que el Tribunal Supremo tendrá cinco días para resolver sobre las medidas adoptadas por las autonomías. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, además de Cantabria, Cataluña y País Vasco, consideran que se está trasladando la responsabilidad a los jueces y han acusado al Ejecutivo Central de judicializar este asunto. Critican que el Gobierno Central se exima de sus responsabilidades políticas, asegurando que estas decisiones no corresponden a los tribunales. No obstante, comunidades lideradas por el PSOE como Extremadura sí que ha considerado acertada la decisión de unificar doctrina.